¿Eh? ¡Algo ha interferido en nuestro turbotornado huracanado! ¡Forestress! ¿Forestress? ¿Será que ha evolucionado el Painko de Brock? ¡Forestress, el Pokémon Larva! ¡Forestress es la forma evolucionada del Painko! ¡Tiene todo el cuerpo cubierto por un caparazón de acero! ¡Forestress, has estado genial! ¡Forestress! ¡Ladrones! ¡Trail y foja afilada para salvar a Distribus! ¡Sois unos! ¡Listos! ¡A ver qué os parece esto! ¿No crees que te has pasado un poquito apretando ese botón, Meowth? Esto sí que es un tornado de armas tomar. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! El nombre de turbotornado huracanado le va a Kenny Pintado. ¡No tiene ninguna gracia! ¡No tiene ninguna gracia! ¡Si no los detenemos, acabarán con las aguas termales! ¡Broke, ayudaremos con los Pokémon! ¡Todos apuntando a ese tornado! ¡Atacaremos todos a la vez! ¡Adelante! El tornado aún sigue en pie. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Mi sensor ha detectado algo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Menudo lanzallamas! Ya te digo, pero ¿de dónde has salido? ¡Ah! 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 Es el aumento que está destrozado y nos piramos! ¡Vosotros lo veis enfadado! ¡Yo no sabría qué decir! ¡Nos tomaremos como un sí! ¡Así que adiós! ¡Guapapá! ¡El finanque despega de nuevo! ¡En体! ¡En体! ¡Te reto! ¡Al peojo, Miss Dribush! ¡Ahora ya no podrás escapar! ¡Miss Dribush, usa rapidez! ¡Da igual! ¡Usa psico-rayo! ¿Pero qué pasa? ¡Esos ataques no le han afectado nada! ¡Es muy fuerte! ¡Vale, pues! ¡Usa cabezazo, Miss Dribush! ¡No! ¡Entei, geto ahí! ¡Nelson, ¿estás bien? ¡Jamás habría pensado que Entei usaría rugido para contrarrestar los efectos de mal de ojo! ¡Pero ahora quiero ese Pokémon con más ganas! ¡Rétalo otra vez, Nelson! ¡No te rindas! ¡Sé que algún día lograré atrapar a ese Entei! ¡Sí! ¡Sabemos que lo harás! ¡Pekón! ¡Ah! ¡No te rindas! ¡No te rindas!